¿Qué te quedes sin aire, boludo? ¿Eh? ¿Te quedes sin aire? ¿Te quedes sin aire? Sí, no puedo seguir. Te hago una pregunta, amigo. Si el chabón este es tan bueno, ¿qué hace en el banco? Boludo. ¿Qué hacés en el banco si sos tan bueno? Lo vas a dejar, eh... ¿A quién vas a sacar? A Aima.